... Bueno, muy bien, una vez más, ya estamos aquí en el noticiero, como decíamos, en la presencia del Ministro Ramiro Caballero ya con nosotros para hablar sobre diferentes situaciones de la industria espoguina. Así es, muchas gracias por la invitación, la verdad que contento de estar acá porque es bueno este tipo de entrevistas para que la ciudadanía también pueda escuchar directamente, en este caso, un Ministro o del Gobierno de la provincia qué gestión se están llevando adelante. Seguro, uno nunca tiene la posibilidad de escuchar de su propia boca más allá de una nota. Ministro, arranquemos por la base, situación actual de la industria espoguina, porque claro, las declaraciones por ahí a nivel nacional o lo que ronda en algunos medios no son favorables. Yo creo que ahí hay una situación que también nos ha sucedido todo el año pasado, yo quería hacer un minutito, si querés, de recomponer un poco la historia de 2016. Si vos te mirás el 2016, parecía que la industria de Tierra del Fuego desaparecía. Claro, catástrofe, o desaparecía el régimen promocional, se acababa la ley, hay títulos puntuales, muy fuertes, y por otro lado, generando mayor incertidumbre, a una realidad también, un contexto difícil del país, que obviamente creció, en ese caso, la caída, digamos, el desempleo fue importante en toda la Argentina, nos quedó exento Tierra del Fuego, donde la caída de la demanda fue muy fuerte, con lo cual, como viento, las producciones fueron variando durante todo el año, pero no hay que cargar mayor incertidumbre en una situación real que existe, porque si no, le estamos dando un dramatismo aún mayor, y yo creo que eso no es necesario. Ahora, la realidad está que la ley de 1640 continúa hasta el año 2023, el subrégimen industrial, es el que está garantizado hasta el año 2023, no se pierde ningún producto, no se perdió ningún producto de lo que históricamente fabricamos en la provincia, salvo el caso de computadoras, que era un bien que fabricamos muy poco nosotros, que todos conocemos lo que había sucedido, pero el resto de los productos no se perdió. Bueno, pero sucedió en Roque, digamos. Sí, pero ahí en realidad, más allá que era un producto que iba perdiendo escala, yo creo que cada producto que por ahí no se puede recuperar y que reemplazarlo, como bien decís vos, pero también es cierto que teníamos actores que decían que todos los meses parecía que un producto se iba a perder, que se iba a reabrir la importación, y esto no fue casualidad que no suceda, ojo, porque quiero ser serio en esto, fue una batalla constante que dimos con la gobernadora, en el caso de, contra el gobierno nacional o con propuesta del gobierno nacional, de demostrar cómo la industria de Tierra del Fuego, las posibilidades que la misma tiene, la tecnología que ella tiene, tuvimos que dar como educación, educando enseñanza de la industria de Tierra del Fuego, porque la realidad era, si no era el contexto, era mucho más difícil. Es que ingresaron sin saber, sin conocer. Yo creo que, lo dije el año pasado, creo que lo que sucede muchas veces es que cuando, no pretendo que me conozcas, que me quieras si no me conoces, si no me conoces el lugar muy difícilmente puedas opinar correctamente. Vos fijate que el año pasado hubo embates mediáticos que nos hablaban de que no fabricamos tecnología, que éramos simplemente un packaging, que no había inversión, bueno, distintos embates internamente, pero fuera de la provincia también, medios nacionales, y tuvimos que batallar con eso. La realidad es que la industria de Tierra del Fuego, más allá del contexto nacional adverso, continúa consolidada porque las inversiones siguen llegando. ¿Por qué digo esto? Porque las grandes marcas a nivel mundial de tecnología siguen fabricando nuestras fábricas. O sea, siguen, de alguna manera, apostando en la industria nacional. ¿Qué nos queda en el camino? Lógicamente, dar batalla, o si se quiere, formalizar fuertemente, como lo estamos haciendo desde el año pasado, pero aún más este año, lo que viene a futuro, luego 2023. Pero ahí quiero dar un detalle. A veces se habla de la ley de 1640 como un final. La ley de 1640 no tiene vencimiento. Hay que ser claros a veces en la información, ¿no? No digo del periodismo, sino involucrar a algunos actores sociales o políticos de la provincia. La ley de 1640 no tiene vencimiento, con lo cual, primer tema a tratar es que no tiene vencimiento, con lo cual en el 2023 no sucede ese hecho final para Tierra del Fuego. El final del todo, claro. Sí es cierto que hasta el 2023 tienen beneficios impositivos, además, las empresas que fabrican en nuestra provincia. Y sí es cierto que cada 10 años es como que había una prórroga. Una prórroga. El gobierno de la provincia, encabezado por Rosana Bertone, está dando una discusión clara al respecto, donde queremos mejorar competitividad, productividad, diversificación, y no va a dar un paso atrás en poder conseguir claramente que esa prórroga exista del año 2023 en adelante. Esa es una propuesta que llevamos concretamente el Estado Nacional. Bueno, y con relación a esta crisis, entre comillas, que querían hacer ver, que querían hacer notar, el desempleo, los despidos y demás. Bueno, hace unos días nos visitaba Caló, que estuvo en inauguración y usted también estuvo presente allí, de este centro para los trabajadores de la Unión Obrera. De capacitación. Para capacitarlos, que es genial. Es muy bueno. Caló en su discurso, en sus palabras. Dijo algunos números que no van con la realidad. Si Antonio, yo lo conozco, lo respeto muchísimo, el año pasado, uno lo conoce de años, ¿no? Pero definitiva el año pasado hicimos gestión en forma conjunta ante el Estado Nacional. El propósito es el mismo. Nosotros creemos, obviamente el sindicato de ya, la UOM Ushuaia y Río Grandes de ya, creemos que la única forma y la mejor forma de construir empleo es a través de la industria y la producción. Eso lo planteamos, yo lo planteo permanentemente como Ministro de Industria. La realidad es que a veces se habla de 7.000 despidos, que solamente hay 7.000 trabajadores en la industria. Yo creo que darle, dar mayores datos erróneos a la ciudadanía es un problema. Es un problema, claro. Y yo creo que le genera mayor incertidumbre al trabajador actual de la industria como aquel que todavía no pudo ingresar nuevamente a su línea de producción o que está buscando trabajo y no lo obtiene. Porque sí es cierto que hay un problema. El año pasado, yo no tengo problema de decir, dar números, porque al contrario, soy una persona que permanentemente da números. El año pasado teníamos un promedio de empleo directo del subrégimen industrial de 12.400 trabajadores. Esos 12.400 trabajadores, este año comenzamos con 10.100. Una merma importante de empleo. Siempre está esa variable de empleo en la provincia. La realidad es que volver a esos niveles de empleo era lo que habíamos anunciado que iba a ser difícil porque el contexto y la economía nacional no mejora. Pero sí es cierto que desde mayo a junio, en realidad desde abril un poco y ya en mayo, hoy estamos en 10.520 trabajadores. Bueno, ascendió. Y en junio, a principios de julio, vamos a estar en los 11.000. Entonces, de a poco alguna recuperación se va dando y esto es básicamente porque las empresas están mejorando no solamente la competitividad, la productividad, sino que desde el gobierno de la provincia estamos llevando a acciones inclusive para recuperar y marcas y modelos que no se contrarresten la importación. O sea, tratamos de estar hasta la última tecnología. Fíjate que hemos lanzado el S8, un producto de alta tecnología del mercado, el último de una marca muy importante y se lanzó la producción y la comercialización antes que otros países. Exacto. Y cuando hablaban que no teníamos tecnología, ¿cómo que no? Que iba cayendo. Que iba cayendo. Pero fíjate vos cómo una marca internacional que inclusive fabrica a través de empresas radicadas en nuestra provincia, lanza su último producto con producción en Tierra del Fuego. Más que nada la confianza, ¿no? Eso es confianza. Y a un precio muy competitivo también. O sea, hay que mejorar, hay que ir trabajándolo. Eso es algo que se lo demostramos al Estado Nacional. Ahí lo estoy viendo en pantalla al producto, ¿no? Cuando por ahí se hablaba de productos caros. Bueno, hay un trabajo concreto de las marcas, las empresas que van mejorando los precios. Pero esto es un problema estructural de la Argentina. Los precios en la Argentina, fabrica donde se fabrica, inclusive si son importados, siempre hay un encarecimiento. Hay como un costo argentino que se llama. Sí, sí. O sea, un producto sale de su línea de producción al mercado donde hay un montón de factores que lo van encareciendo. Precio fiscal, costo logístico por ineficiencia. Bueno, hay distintos componentes. Eso también se lo demostramos al Estado Nacional y creo que a partir de ahí generamos una confianza como para trabajar de otra forma. Diferencias tenemos muchísimas, pero no nos queda otra que trabajar en forma conjunta para resolver la situación industrial de la Argentina también. Ministro, hablaba de recuperación, ¿no? Y tiene que ver mucho con la reunión mantenida en Buenos Aires, con funcionarios de Nación, con relación a la recuperación de la industria. Como era, básicamente y ampliamente que se ha tratado. Nosotros llevamos propuestas al Estado Nacional. Nosotros decimos que con la tecnología que existe en Tierra del Fuego podemos inclusive incorporarnos a otras industrias del país. O sea, ser complementarios. Tierra del Fuego no solamente con la capacidad hoy instalada. Más allá, obviamente, de hacer apostar a otros desarrollos como puede ser el gas, que siempre se habló, algún otro tipo de industria, de recursos naturales y demás. Creemos que con la industria erradicada o con la tecnología que confía en Tierra del Fuego, que existe en Tierra del Fuego, podemos trabajar para otras industrias del país, como es el autopartismo, por ejemplo. O tratar de ver de qué manera nosotros, con partes y piezas subconjuntos, algo técnico esto, podemos abastecer a otras industrias, por ejemplo, de tecnología medicinal. En el país se fabrican equipos medicinales que gran parte y piezas, inclusive de inserciones automáticas, además, las traen en el extranjero, porque la tecnología en el país no existe. Y la tiene, perdón, no existe en el continente, pero sí existe en Tierra del Fuego. De esa manera nosotros propusimos incorporar una mejora al sistema del subrégimen, un proyecto de decreto nacional, que obviamente está discutido, es un decreto nacional, pero una propuesta de la provincia, donde están por muy buen camino hoy. La verdad que la discusión es concreta, es algo que mejora no solamente la producción en nuestra provincia, sino entendemos que mejora la industria nacional como concepto. Y es algo que esperemos un poco tiempo tener, porque no solamente va a tener la posibilidad de incorporarnos a otras industrializaciones, sino también de modernizar las normas, que a veces son burocráticas y generan una problemática en la producción. Meses atrás, haciendo mención usted de las autopartistas. Meses atrás se había hablado y ya se había casi concretado de que iban a establecerse empresas para fabricar autopartes aquí. ¿Cuál es la realidad? Claro, hay que tener en cuenta dos cosas. Nosotros tenemos un régimen cerrado, por eso queremos reaperturar. Tenemos este decreto, esta propuesta de mejora que el Estado Nacional ha aceptado y obviamente necesitamos el decreto firmado, porque ese es el punto final de esto y concreción real. Ahora, este trabajo que hicimos de recorrer todas las automotrices argentinas, de motivar a los industriales de la provincia que también vean la posibilidad de conocer aún más el sector, hoy fabricamos audio, equipos de aire y algo electrónico menor para el sistema automotriz, pero es mucho más grande. Hoy el sistema automotriz, los autos vienen con tecnología de punta y electrónica. Grandes marcas, por ejemplo, el nombre Samsung, lo digo, pero compró a nivel mundial la segunda marca de autopartes que existe en el mundo. Fíjate cómo grandes marcas de tecnología se incorporan en ese sector. ¿Cómo quedamos afuera nosotros? De ninguna manera. No, aparte de nada. La realidad es que ese diálogo y esas confianzas nos fueron dando la posibilidad, no solamente de conocernos, sino de empezar a recuperar. Por ejemplo, la empresa Ford, que ha dejado de comprar equipos de aire acondicionado en Tierra del Fuego el año pasado, vuelve sobre fin de año y principio del año que viene a incorporar producciones en Tierra del Fuego. Y eso es una muy buena noticia. Lo que pasa con el mercado es que una vez que alguien se retira del mercado, también volver al sistema productivo no es fácil, no es. Y no, porque uno hace, digamos, de alguna manera, contratos con otras empresas, con el exterior, y tiene que revertir esa situación. Hay que construir otra vez confianza, hay que lograr extender, lógicamente, esos lazos comerciales y ser competitivos. Y ese es el trabajo que se está llevando adelante. La semana pasada... Más que nada, algunos sectores se descreían de esta situación de que se pueda llegar a dar porque no hace mucho, ya hace un par de años nada más, se iban las empresas automotrices del país. Bueno, por eso. Hay un proyecto nacional que ha comenzado. La idea que tiene el Estado Nacional es que no solamente se produzcan más autos en la Argentina, sino que se exporten. Bueno, de alguna manera, nosotros también, si ese proyecto llega a ser realidad, ese producto, de alguna manera, va creciendo, nosotros ya con lo que hoy tenemos como producción, podemos ir creciendo a medida que crezca la escala de producción de autos. Con lo cual, es una buena oportunidad y nos metimos ahí también. O sea, no damos lugar, espacio a la discusión. Nosotros vamos y trabajamos en el sistema. Pero también es cierto, por ejemplo, una empresa, la nombro Bosch, una empresa Bosch alemana que hace 20 años nos fabrica a la Argentina. Bueno, nos juntamos con ellos y la verdad dicen, mira, la realidad es que te falta una documentación que es la reapertura del régimen, pero ya empezaron a dialogar con las empresas radicadas de nuestra provincia para ver qué desarrollo en conjunto pueden llevar adelante. Porque no se espera solamente a obtener el recurso o la posibilidad, sino que hay que estudiar y ver cuáles son los mercados que tenemos. Y es importante, hay que trabajarlo hoy, no se puede trabajar después de o mañana. No, no se puede esperar. Las propuestas hay que llevarlas, tienen que ser concretas, obviamente tienen que ser resolutivas, pero uno no puede esperar sentado y decir, bueno, a ver, pase lo que pase. Tiene que llevar propuestas y obviamente buscar el objetivo final que es consolidar la industria. Bueno, lo bueno, ministro, es que, como usted bien decía, en principio, la crisis en el país era importante, no se sabía en qué rumbo iba a tomar el gobierno nacional, lo importante es que Tierra del Fuego no dio el brazo a torcer y la sigue peleando. A ver, el Estado Nacional debe entender que la industria nacional es sumamente importante, que es generar empleo. Creo que con Tierra del Fuego lo fue aprendiendo y entendiendo a poco durante el año. Las gestiones y las gobernadoras son fantásticas en ese sentido. Sí es cierto que tenemos profundas diferencias porque a veces hablan del costo fiscal, de un producto, demás. La realidad es que atrás de cada inversión y cada producción hay gente y la gente tiene que tener empleo. Entonces, si hay empleo caído que es cierto que cayó el empleo en Argentina y obviamente Tierra del Fuego fue impactado, nosotros trabajamos para recuperarlo día a día. Vamos a tener variaciones, pero no vamos a dejar un segundo de trabajar para que las personas vuelvan a tener confianza en la industria nacional. Ministro, sería bueno contar con más tiempo, pero a veces es imposible, pero lo comprometemos para un poco tiempo más. No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Puede ser? Muy amable. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes. No, a ustedes. Vamos a realizar una nueva pausa, ¿sí? Vamos a realizar una pausa y ya vamos anticipándole que tendremos también la parte económica con Claudio Pardo, nuestro panelista especializado en este tema, pero ya regresamos, será en breve nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!